Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal youtube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tipo de vídeos está subiendo qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo vídeos y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver Ana Zarelli ya tiene al día de hoy 2.87 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 3 días es un vídeo corto y ya tiene más de 7 mil 300 visualizaciones el segundo más reciente hace 4 días con más de 10 mil 500 visualizaciones el tercero más reciente hace 12 días con más de 64 mil el cuarto más reciente con más de 10 mil 500 hace 2 semanas y su quinto vídeo más reciente con más de 20 mil visualizaciones también hace 2 semanas aquí como pueden ver claramente está subiendo la mayoría de sus vídeos vídeos cortos vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Ana a este canal y bueno su primer vídeo lo subió hace 9 años y ya tiene más de 464 mil visualizaciones el segundo con 1.2 millones el tercero con más de 93 mil el cuarto con más de 244 mil y su quinto vídeo con más de 5.9 millones de visualizaciones aquí como pueden ver en promedio ella tiene subiendo contenido a este canal aproximadamente 6 años ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene más de 11 millones de visualizaciones y 6 años que lo subió el segundo más popular con 7.4 millones el tercero con 5.9 el cuarto con 4.5 y su quinto vídeo más popular con 4.1 millón de visualizaciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos que es un canal bastante estable pero sobre todo bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de Social Blade en relación al canal de manera general por ejemplo nos dice que ella al día de hoy tiene 424 vídeos en total 2.87 millones de suscriptores más de 255 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo como y que se creó el 22 de noviembre del 2008 que se encuentra en el ranking 240 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días prácticamente no se han suscrito a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo podemos ver que en los últimos 30 días han bajado el número en un 17.3% menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera las 948 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base el número total de visualizaciones que ella ha tenido en los últimos 30 días recordando que es así como YouTube nos paga es decir con base en el número de visualizaciones monetizadas este dato lo vamos a dividir entre mil recordando mis queridos amigos que es así como YouTube nos paga es decir por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 948 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 474 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración la información que les compartí al inicio del video y también tomando en consideración que muchos de sus videos son videos cortos en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por dos dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 948 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando ella al día de hoy por tener más de 948 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar al día de hoy serían 237 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 3800 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 19 mil pesos mensuales obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video ¡Gracias!